Bueno, acá vamos en viaje a la montaña de Apalaches, con el chofero a volante, mate en mano. Vamos en el hogar, en el segundo hogar del señor Ricardo García, compañero criollo acá local en Chapel Hill. Nada, hoy llegamos a Nueva York y partimos derecho para la montaña. Acá el compañero está entrenando un Iron Man, así que tiene que entrenar de en serio. A mí me queda hacerle los fideos y a cargo de la parrilla. Que se demate y que cocine en el asadito este fin de semana. Ahí va. Así que recupera la pata. Bueno, ahora cuando tengamos mejor vista de las montañas seguimos el recorrido. Ahí puedo comenzar el fin de semana. Acá estamos con el chef, que vamos a preparar hoy. Y paramos en un paradorcito, estamos haciendo un stop, tenemos una papa que Marito cocinó antes de salir de la casa. Y vamos a hacer unas pechuguitas salteadas y después seguimos viaje. Servite nomás. Acá estamos, le muestro un poco a ver si se llega a ver. La playa de estacionamiento. Estas playas están acá al costado de la ruta nomás. Paran los camioneros y bueno, la gente que anda así en el motorhome. Bueno, me voy a comer. Ahora, uno de los momentos más sublimes. Hacemos tipo canal El Gourmet. Tienen que ir explicando como. Para que tengan idea del tamaño del Luife. Y grueso como tres manos, una arriba de la otra. Bueno, en teoría después del Luife este, va, en teoría no, nos vamos a pedalear. Punto Caramelo. Medio, medio. Mario, te estás saliendo en el vlog. Pero corre la chiva que te está tapando la altitud. Muy bien, muy bien. Este, nada, la verdad, feliz de la vida. Compartirla con amigos. Este, lugar más lindo posible. Y, nada, disfrutando, nada más que disfrutando. Bueno, señalá, dice, mirá, señalá las montañas. Si, para allá, nada, no se pueden creer, no olvides. Cualquier cosa linda que conozcan, no es que está mejor, pero está buenísimo. Con instalación acá arriba, bueno, andas de lo que vas viendo lagos para abajo, flores blancas, flores rosas, flores bichos, lo que sea. De todo, claro, lo agradecido a todo. Buenísimo. Un saludo. Grande. ¡Frio! Contaño nos está haciendo cubitos. Que goreté, que esto, que no sé qué historia, tomá, servite. Bolsa de nylon, papá. Ahí va. Este, agarigo de última moda. Y en los pies, en los pies, servilleta. Casi nos mataban, pero que esa, esa quedó muerta. Si la perdemos acá al amigo, en una curva. Que fresca que se levantó, por Dios.